Bueno, llegamos al lugar acá en la intersección de calle 6 Carnot y María Olguín y nos encontramos con una colisión entre una Fiat Toro y un 4Score en donde la Fiat Toro embiste en el lateral izquierdo el 4Score haciéndolo volcar sobre la vereda. Al momento de la llegada se encuentra el conductor del 4Score ya fuera el vehículo, gracias a Dios pudo salir por sus propios medios y se trabajó sobre la inmovilización del mismo ya que manifestaba un fuerte dolor a la altura de las costillas a efectos del impacto hasta que llegó el personal de ambulancia y fue trasladado hacia el hospital. Por el impacto y el desplazamiento del habitáculo, ¿igual estaba consciente? ¿Parece que no revestían de gravedad sus heridas? Sí, sí, no tenía herida de gravedad, pero bueno, sí manifestaba una dificultad respiratoria así cuando se agitaba mucho, como mencioné recién, a raíz del fuerte impacto que ha recibido en una de sus costillas. ¿El desplazamiento de los vehículos era el Escort por Sadi Carnot y la Toro por María Olguín? Efectivamente, así era como circulaban estos vehículos y bueno, como mencioné recién, en estos tipos de impactos, es normal que el vehículo con lo hace tope en contra del cordón cuneta proceda a volcarse como ha quedado. ¿Manifestaron algo los conductores? ¿Venían a alta velocidad? ¿La prioridad de paso? No, el conductor, bueno, que fue el donde estuvimos trabajando nosotros, que fue el conductor del 4Score, en ningún momento manifestó ninguna característica del accidente y cómo se había dado. Pero han tenido que venir a alta velocidad, ¿verdad? Y por lo que se puede apreciar, más que nada, en las puertas izquierdas del 4Score, el impacto ha sido bastante fuerte y bueno, y cómo se dieron las circunstancias, ¿no? Sin duda que eso no se produce más que por el impacto, porque el vuelco es del otro lado. Sí, o sea, a raíz del vuelco, lo único que se puede observar es una torcedura en la rueda trasera del vehículo, pero el resto se dio todo por el impacto.